Es inocente, de hecho ese día estuvo con nosotros en casa, estuvo cocinando, estuvo en la esquina con todos los chicos que están acá presentes. Faltaron más, pero no sé, de casa no se llevaron nada de lo que buscaban, solamente los celulares de mi mamá, mi celular, el celular de él, que tranquilamente pueden investigar porque él, o sea, por lo que estuvo, la primera causa fue por un problema de bandas, ni tampoco porque salió a robar, ni porque salió a matar a nadie, la primera causa de él fue por un problema de bandas. ¿Una pelea entre el grupo? Una pelea y lo engancharon, sí, estaba con algunos más, ni tampoco de salir a robar. ¿Y estuvo detenido? Sí, estuvo detenido. De hecho estaba cumpliendo, yendo a la escuela número 18, hacer las tareas comunitarias, firmando. No, 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 la verdad es que cuando entraron a casa, tan brutamente, pero como es un allanamiento que... Hubo dos detenidos en esta causa, Diego es uno, ¿hay otro más? No, Diego Chávez es el único detenido, el único detenido y que lamentablemente están muy equivocados porque no tienen nada que ver. Que busquen a los verdaderos porque realmente están dejando a los verdaderos asesinos sueltos. A través de que haya justicia para el oficial Fernández vamos a tener justicia para Diego, porque queremos que investiguen, ¿no? Porque él haya tenido una causa alguna vez y por ahí se haya equivocado, no quiere decir que vaya a matar a alguien o de lo que se lo acusa. No, no, por eso estamos todos acá y faltaron mucha gente más. Aparte de la noche que me mataron al oficial, Diego estaba en un negocio a cuatro cuadras de mi casa comprando una gaseosa. Hay testigos. Y cargando DirecTV y la señora Tiojo fue a declarar. Él nunca estuvo en el lugar del hecho. Estaba comprando una gaseosa y había hecho la considerado con mi hija. De hecho sí era amigo, era amigo de uno de los acusados que es Gamarra, que lo estaban buscando. Era amigo, pero él estaba peleado y se lo involucra por eso. Porque él al haber estado con Gamarra en algún momento se lo involucra por eso. Pero nada más, lo único que tienen es eso. De Gamarra sacaron las huellas de las heladeras y de la heladera entraron a la base de datos y saltó que eran de Gamarra. Y de ahí saltaron de que estuvo alguna vez con Diego. Entonces, y al tener antecedentes por eso se lo acusa. Pero, o sea, desesperadamente queremos pedir justicia porque él está ahí justamente. Estamos todos los que más pudimos porque hay gente que trabaja y todos están, vecinos también, están todos, todos los que lo apoyamos. Gracias.